Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Vísperas Memoria de Santa Lucía, Virgen y Marte Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven, Señor, porque ya se hace tarde, ven y escucha la súplica ardiente. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo, y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, sólo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María, la Iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos, los fieles, para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmo 71 Primera parte Antífona Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz, y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre, y quebrante al explotador. Que dure tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en su presencia se inclinen sus rivales, que sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante Él todos los reyes, y que todos los pueblos lo sirvan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Salmo 71 Segunda parte Antífona Socorrerá el Señor a los hijos del pobre. Rescatará sus vidas de la violencia. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Que viva y que le traigan el oro de Saba. Él intercederá por el pobre, y lo bendecirá. Que haya trigo abundante en los campos, y ondee en lo alto de los montes. Den fruto como el líbano, y broten las espigas como hierba del campo. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Socorrerá el Señor a los hijos del pobre. Rescatará sus vidas de la violencia. Cántico de Apocalipsis Antífona Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Gracias te damos, Señor Dios Omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto estén alegres cielos, y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Lectura breve Santiago capítulo 7 Aguarden con paciencia, hermanos, hasta la manifestación del Señor. Vean cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Lo va aguardando pacientemente hasta que la tierra reciba las lluvias tempranas y las tardías. Aguarden también ustedes con toda paciencia. Fortalezcan sus corazones, porque la manifestación del Señor está ya cerca. Miren que el juez está a la puerta. Responsorio breve Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor, Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Cántico evangélico Antífona El que viene después de mí ya existía antes que yo, y yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que viene después de mí, ya existía antes que yo, y yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Preces Oremos, hermanos, a Cristo, el Señor, que por nosotros se anonadó a sí mismo, y digámosle confiados, Ven, Señor Jesús, Señor Jesús, que con tu encarnación has salvado al mundo, purifica nuestras almas y nuestros cuerpos de todo pecado. Ven, Señor Jesús, No permitas que aquellos a quienes llamas hermanos por tu encarnación, se alejen de ti por el pecado. Ven, Señor Jesús, No permitas que aquellos a quienes has salvado con tu venida, merezcan ser castigados en el día de tu juicio. Ven, Señor Jesús, Cristo Jesús, que nunca alejas de nosotros tu bondad y tu amor. Haz que alcancemos la corona inmarcesible de gloria. Ven, Señor Jesús. Te encomendamos, Señor, a nuestros hermanos, que han sido separados temporalmente de su cuerpo. Haz que muertos para el mundo vivan eternamente para ti. Ven, Señor Jesús. Movidos por la fe, invoquemos a Dios Padre, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Te pedimos, Señor, que por intercesión de Santa Lucía, virgen y mártir, que llenes de luz y de gozo nuestros corazones, y que, quienes hoy celebramos su martirio en la tierra, lleguemos a contemplar con nuestros propios ojos tu gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Amén.